Espero que estés bien, cariño. Gracias, Melek. El agua se enfrió mientras me daba un baño. Oye, ¿crees que nuestro tanque de gas puede estar descompuesto? Ay, ojalá que no sea eso, por favor. Cada día tenemos más gastos. Sí, de hecho, hay algunos recibos por pagar. Será difícil sobrevivir con el dinero que ganamos. Pagaremos esas deudas en cuanto me paguen. Tú no te preocupes por nada, Melek. Te agradezco, pero de todos modos tengo que encontrar empleo cuanto antes. Lo vas a conseguir. Tú ten fe y lo demás vendrá solo. Ojalá. Como sea, ¿cómo estuvo tu día, cariño? Agradable. ¿Tú fuiste a casa de tu compañera de trabajo? Sí, así es. Pero llamarle casa no sería hacerle justicia. ¿Qué quieres decir? Ah, es enorme. Es la casa más hermosa que he visto. ¿Sabes? Dentro de la mansión se encuentra un jardín gigante y al lado está una piscina. No sé cuántas habitaciones hay adentro de ese lugar, pero son demasiadas. Estoy sorprendida. Nunca había visto algo así. No sé, así es. No sé si dos. No sé siquiera. facilitating... Gracias.